En el momento de economías regionales, el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció en la jornada un dólar preferencial y líneas de crédito para productores de la cordillera, productores cordilleranos, con la finalidad de poder afrontar, en alguna manera, todas las pérdidas económicas que han tenido a raíz de las inclemencias climáticas. Lo primero que quiero contarles es que tomamos la decisión de hacer transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata en control del INTA, en trabajo con cada uno de los ministerios de producción, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En segundo lugar, contarles que en paralelo ponemos en marcha dos sistemas de créditos, uno orientado a 18 meses, porque es el ciclo productivo, tasa cero de devolución a través del Banco Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior del Vice, que también vamos a trabajar en conjuntos desde el Ministerio de Economía con las provincias. Una segunda línea de crédito, mucho más amplia, de mayor monto, a 50 meses, tasa fija al 48, pero con un dato objetivo. Empiezan a pagar recién en el mes 19, 18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción. Así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja. Entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales, van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Y creo que la emergencia demostró que cuando las situaciones críticas nos podemos juntar. Tenemos que aprender que no solo nos tenemos que juntar en situaciones críticas, que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, cuando se trata de construir políticas de protección del desarrollo, del trabajo y de la producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos.